¿Qué tal amigos? Soy Ergo Proxy. Estamos haciendo aquí otra misión. Esta va a ser la número 22 que se llama Cyborg Imbatible. Ok, esta... Bueno, yo ya la había hecho, pero digamos que no pude editar el video. Entonces la vamos a hacer aquí. Yo ya la tengo con 5 estrellas, pero igual no importa. Este es un Cyborg, es un espartano con dos ayudantes. Lo pueden agarrar en un ataque sorpresa, así que en realidad es muy fácil. La bronca es la paciencia para agarrarlo. Es muy sencillo, pero vamos a ver de todos modos. Aquí está. Luego lo hago saliendo de la puerta, lo van a ver. Miren. Ahora ya nada más hay que esperar. Esperamos tantito. Es un poquito lentito. Que estos vatos se vayan de espalda y ya lo agarramos en ataque. Sorpresa. Ahora, este... Lo primero que hay que hacer es matar al grande. Primero al grande. Si matan a los chiquitos, van a venir más. Entonces no tiene caso. Maten primero al espartano y ya con eso... Este... Lo demás sale gratis, ¿eh? Toma. Me encantan los ataques más... En serio. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya vieron? Concéntrense nada más en el espartano. Ya está metad de menos. Pero bueno. Ahí está. La misión número 22. Yo soy Ergoproxy. Y me vengan a por ti. Yo soy Ergoproxy. Yo soy Ergoproxy. Yo soy Ergoproxy.